¡Alí, estate chiquitín! Ahora sí te tocó bañar, tocó jacuzzi. ¿Sabes qué? Póngale primero el pañal, vaya a hacerse. ¡Ay, madre, chiquitín! Llegó el momento de hacerle el maito. ¡Oli! El día de hoy ustedes me van a acompañar a bañarle por primera vez a mi bebé. El doctor nos dijo que después de cinco días le podemos hacer bañar, entonces ya cumplió sus cinco días, le tocó el baño. ¡Qué magnífico! Así como lo escucharon, ya le tocó el bañito al guagua y también estoy acá con la Marilica. ¡Venga, mamita! Acá está la Marilica. Va a bañar a su nieto. ¿Cómo se siente por qué le va a bañar a su nieto? Feliz, contento. Por primera vez voy a hacer bañar a mi nieto. Y también tenemos aquí... Para hacer la agüita de manzanilla para hacer bañar, porque siempre he hecho bañar así. Entonces ahí vamos a poner la agüita y sigan bien. Aquí vamos a calentar el agüita. Hasta que se siga calentando el agüita ya vamos a sacar la tina para seguir armando. Vamos a inaugurarle. Sí. Voy a ayudar a armarle, porque la mijachula no puede hacer muchos movimientos todavía. Y ya vamos a acomodar bien bonito para poner el agüita. Verán, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ya los dolores de la espalda también empiezan a aparecer, para no agachar mucho, fui a traer la mesa de la guagua. Aquí ya no agachamos mucho ni nada, aquí tenemos más movilidad. Entonces ahí sí, voy por el agua. Bueno, yo voy a escoger la ropita de él para ya tenerle listo su cambio. Pero la toalla primero. Muestra la toallita. Miren qué bonito que va a aparecer ahí como un angelito. Hasta cambiar esta. Ya. La toalla, a ver, y ahí sí vamos por la ropa. Las medias. Vamos a escogerle también su paradita de ropa. Este body. Este, este de dinosaurio. Que parezca el T-Rex. Esto. Una sola su gorrita. Ahí me falta el pantalón. Y le vamos a poner un monito también. ¿Quiere que dar anas a grande? ¿Está bien? Veamos. Y si no le cambiamos. Sí, y si no le cambiamos. Ahí sí. La toalla. Pero ahí sí está de agacharla. La toallita. Esta es la toallita. No es lo mismo. El que está aquí, la bata. Sí, pero le ha de secar y ahí le ha de poner hasta cambiarla. Ya, ya, ya. Entonces la toalla. Y una colchita, aquí mismo. Esta. Ahí está otra blanca. Ah, ya, este, este, este. Ya, ahí sí ya está completo. Eh, el shampoo. Este es del shampoo y el jabón es líquido igual. Este. Y también me falta solo el pañal. Ya, para tenerlo listo ya. Voy a acomodar esta ropa. Alístate chiquitín que te toca baño. Si escuchan, está llorando. Entonces le voy a dar de comer para que se tranquilice. Que comenzó a llorar. Entonces para que bañe tranquilito. Estaba llorando, pero ya se tranquilizó el mismo y ya está quietito. Bueno, aquí está el agüita, ahí sí. Vamos a ponerle. Está un poco amarilla, es por la manzanilla. A ver, mamilica. Aquí hay, esto es para la temperatura, mamilica. O al dedo, ya sé. Está 228. Está mucho, está mucho, está mucho. Está ardiente. Está ardientísimo. Voy a hacer algo frío. Sí, ya. A ver, esto de la temperatura. Ah, no, ya valió, ya valió. Pero en cuánto, ahorita está en 39. 28. Ya, 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 ya. Ya, ya está. Un poquito más, ahí está. Ya, ya, ya está. Ahí. Ha sido de tener 39, 40. 40 ya. Veremos si es que se baja. Ahorita está la temperatura. No, ya bajó. A ver. Finalmente quedó en este número y está en estadito como para bañar al guagua. Entonces, para la otra ya sabemos en qué tiene que estar para bañar. Queríamos bañarle ya y justo se ha hecho. Mi tigre, mi tigre se ha hecho en el pañalito. Entonces, bueno, va a cambiarle. Ahora sí te tocó bañar, tocó el jacuzzi. Ahí están las dos mamás luchonas. Nos fuimos. Nos fuimos al jacuzzi. Uy, Dios mío. Sí me da miedo. A mí sí me da miedo. El primer baño igual de mi hija de la jazz le hizo mi suegra. A mí me da miedo. Son chiquititos, se me vayan a caer. Eso es malo, eso es malo, peor. Ah, ah. No, no quiere bañar. Es bello porque ha salido al tío. Ah, no, picho. Oh, mi corazón. Oh, mi amor. Ay, 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 no. Ustedes lo le apuestan para ver el vacío. Ay, qué precioso. Ay, mi abracita. Qué precioso. Ya. Dale. Ay, sí, sí. Ya le pusimos esta cosita que también ayuda bastante para que él esté relajado. Ah, sí. Él quiere parar, bebé. Ah, ah. Ay, estás empujando. Él quiere vencer. Tiene fuerza. Él quiere nadar. ¿Están con miedo o no? Sí, me da miedo porque se resbala Ya terminó de bañarle, ahora sí le vamos a tapar todo Ya, 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 ahora sí Sabes que poniéndole primero el pañal, vaya a hacerse Y ahí sí, otra vez a bañar Rápido, rápido, rápido que el guagua se enfría Estás nadando de aquí Está nadando de aquí Está nadando en esa ropa Le queda grande Como está muy grande, este le va a cambiar por otro Él me voy a decir cada rato Discúlpame, bebé, discúlpame Este sí ha sido deluista Ay, ay, ay ¿Cansada o no? Cansada y sudando de miedo Pero por lo que está ahí que se mueve Qué horas, bien ser guagua Bueno, después de haberse dado el baño Le vamos a hacer maito también Entonces necesitamos las telitas y la faja Estas son las herramientas para hacer el maito A ver, ahora sí quiero ver cómo es que le hace Antes no era pañales, pues era un trapo Trapitos entre pantalones, papás, sueltos, mamás, caldas ¿Y se ponían de pañales? Claro, de telas ¿Se acuerda que cuando decían que escaldaba a los bebés antes de haber sabido poner harina? ¿Cómo era? La mayoría que nosotros, bueno, en el campo no hemos conocido ni cremas, ni tal, ni nada Hay veces por nuestros descuidos de las mamás Entonces le escaldaba el huevo y la machica fina El cierre, ¿no vieron la machica? Y ahí polviaba así, con su huesco, harina de castilla Y ya ¿Sanado el huevo? ¡Sanado el huevo! Estuvo increíble, así a mi hijo Esa era su crema Sí, esa era la suya Llegó el momento de hacerle el maito y ya quedó dormidito Pero le toca Mamily que está con calor Y que le vamos a ventilar hasta que vea Entonces ahí empezamos el maito así, así de verano Primero hay que tener guagua, después una tela Este tenemos que apretar así Este así Síganme ventilándose Este se aprieta así Y esto de atrás igual así, ya Así apretando El guagua sale bien, fuerte Los piecitos es de endurar bien para que pare rectito De repente, ve, ya está rectito Firmes De repente vaya a salir chueco y la pelota pase por la Por las galletas Ya está Ay, me devuelve a mi palanqueto ¿Qué te pasó? Bueno, hemos terminado Ahora sí le voy a hacer comer Para que descanse Porque ya está con sueño Aquí está la Marilica sudada como friosta Me he cansado Pues será por la mayoría O será por lo que hago El maito A los 8 años de tener esos pequeños trabajos Porque es así me cansado Que se me ha cansado Que se me ha cansado